Estamos con uno de los hijos del señor Pedro Valle, quien ha perdido la vida en este ataque que ha hecho la Policía Nacional a la comunidad de Alpamarca. ¿Cuál es tu nombre, hijito? Perdón, perdón, yo del Valle Valdíazzo. ¿Qué sientes tú en estos momentos de haber perdido a tu padre? Yo quiero que se haga justicia a la muerte de mi papá. Mi papá también no lo puede matar así como un perro. Quiero que se haga justicia a la muerte de mi papá. ¿Tienes mucha pena? Sí. ¿Qué le pedirías a las autoridades regionales y nacionales? No encierren. Si es posible, que lo maten. Así como lo mataron a mi papá. Justicia, justicia. Quiero que se haga justicia a la muerte de mi papá. Como ven, ese es el dolor que tiene y que hoy afronta la familia a raíz del poder económico, a raíz, de la empresa que está acostumbrada a atropellar los derechos del pueblo, matar a la gente como si fueran unos animales. No hay respeto a los derechos humanos en este lugar. Dejan niños huérfanos, mujeres viudas, hijos en el completo abandono. Y qué autoridad dice, esta boca es mía, esperemos que se encuentre justicia por estos niños, por estos niños.